Que le voy a hacer Como parecita media Y una vez en mi alma En el mundo su dosis Y yo vivo en el mundo Su cuerpo no se alisaba Si me llamo Que me voy a traer Su rato y miro Que vive en el resto de besos Y por mi esquinas de pie Y cada cosa he sentido Soy un iluso perdido Que me encanta Por la sensación Para el mundo divino Esto se va por el frío Y cada cosa no quiere Voy a orarte conmigo La verdad que deseo Voy a orarte conmigo Necesito que todo Me suba la mano arriba Suba la mano Y cada cosa no quiere Vengan a la mano Y cada cosa no quiere Come on, come on, come on, come on Yo voy a orarte conmigo Yo voy a orarte con sus manos Y sacaste su pecado Que le voy a hacer No sé Como parecita media Y a veces en mi alma Me consumo asistir Soy un publ liebe Soy un tono Que le voy a orarte conmigo Y le voy a oderarte conmigo Yo voy a orarten conmigo Soy un sono Y el mundo divino Que le voy a orarte conmigo ¡Gracias!